Hola chicos, lo prometido es deuda. Este es el video que les prometí de la clase virtual de las unidades 7 y 8 para demostrarles que el pánico escénico se puede vencer. ¿Recuerdan? Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Unit 7. Ustedes las tienen en sus libros, ustedes saben en qué página está. No es necesario decirlo, ¿verdad? I love my family. En español, yo amo a mi familia. Y sí. En esta unidad vamos a aprender a valorar a nuestros seres queridos y sobre todo, vocabulario sobre cómo se dice el nombre de nuestros seres queridos en inglés. Me refiero a madre, hermano, tío, primo. Ustedes ya saben. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme a mi WhatsApp, ya saben cuál es mi número, o al WhatsApp del grupo de High School. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Significa en núcleo familiar. Father, mother, son and daughter. Papá, mamá, hijo e hija. El segundo tipo. Single parent family. Puede ser la mamá y los dos hijos, la mamá y el hijo, o la mamá y las hijas, o puede ser el papá y los hijos. Single parent family quiere decir cuando falta un miembro de la familia. ¿Se entiende, verdad? El siguiente. An only child family. Una familia de un solo hijo. Si son hijos únicos, entonces ese es su tipo de familia de ustedes. Y por último, tenemos los foster, o adoptive family. Familia adoptiva. Que se puede decir de dos formas. Foster or adopted family. Adoptive family. Esa palabra la van a practicar y la van a repetir porque es nueva para ustedes. En su libro. Luego dice. Read the dialogues and number the illustrations. Lee los diálogos y enumera las ilustraciones. Where is your family picture? Quiere decir que después de leer los diálogos tienen que enumerar las ilustraciones. Yo solo les voy a leer los diálogos y ustedes en su casa enumeran las ilustraciones. ¿Ok? Where is your family picture? Here. That is my family. My father, my mother and my brother. We are four in the family. ¿Cuál sería esa familia entonces? Entonces, el segundo. And you. Where is your family picture? Family picture quiere decir la foto familiar. O la foto de tu familia si ustedes prefieren. Over there. That is my family. I am an old child. I don't have any brothers or sisters. Do you know who? Ustedes saben quién. Or what type. O qué tipo. Tercero. This is my family picture. Where? There. That is my mother and he is my brother. We are only three in the family. Quiere decir que no tiene papá. Probablemente murió o los abandona. And that is my family. Is that baby your sister? Yes. We adopted my baby's sister. She is cute. La última está más que clara, ¿verdad? Adoptive family. ¿Ok? Let's continue. Ahora, continuamos con el vocabulario. Repeat after me. Father. Mother. Sister. Brother. Grandmother. Grandfather. Granddaughter. Papá, mamá, hermana, hermana. Abuelo, abuela, nieta. Look at the chart and complete it. Use the words in exercise one. Luego tienen que hacer su árbol familiar. Completando con las palabras que aprendieron hoy. Con las palabras del ejercicio uno. Ya saben, si hay alguna pregunta sobre alguna página, me dicen qué página es, cuál es su pregunta, y yo se la resuelvo por mi WhatsApp o por el WhatsApp del grupo. ¿Sí? Pasamos. Pasamos. Classify the words according to the gender. Female or male. Clasifica las palabras de acuerdo al género. Masculino o femenino. Female, she. Male, he. Tienen que clasificar las palabras. Ahora, listen and repeat. Si quieren, eso lo pueden practicar con el CD. Pero después de mí, repita. Who is she? She is my sister. Who is he? She is my brother. What's her name? Her name is Anna. What's his name? His name is Amir. Amir. Look. Ahora ustedes completan. Lo mismo. She is my sister. Her name is Anna. He is my brother. His name is Amir. Lo mismo del ejercicio. Ahora, practiquemos utilizando la ilustración. Tenemos a Natalia, Carlos, Graciela, Gonzalo, Pedro, and Amanda. Ustedes tienen que relacionarlos como familia. En mi opinión, Natalia is the mother, Gonzalo is the father, and Carlos is the son, and Graciela is the daughter. Pedro could be the aunt, oh, sorry, the uncle. Pedro puede ser el tío. And Amanda, the aunt. Y Amanda puede ser la tía. Or maybe the old sister, la hermana mayor. Look at the illustration exercise for complete the chart. Lo mismo en el ejercicio 5. Grandparents, parents, children, and siblings. Siblings is the plural of brother. Look, they are, who are they? Their names are, what are their names? Their names are Amanda and Carlos. En este caso, atención, está utilizando they're, que es posesivo. Tenemos, they're, que significa posesivo de ellos. Su, de ellos. My, significa posesivo de mío. You, significa your, posesivo de tuyo. A ver, se los voy a escribir. Son los posesivo de pronouns. Son los posesivos de pronouns. ¿Pósase Pronouns? Tenemos, tenemos, para I, my, para he, he, his, para she, her, tal vez ustedes ya saben esto, pero si ya lo saben entonces es como un repaso. I, he, she, we, our, you, yours, y para they, que es el que les decía, que está en su libro, their, entonces si dice what's her name, es cuál es su nombre de ella. Ok, tenemos así. Para I, my, para he, his, para she, her, para he, oh, para you, yours, para we, our. Si no está muy clara en la pizarra, me pueden hacer la pregunta y yo les envío la información por WhatsApp, no hay problema. No quiero confundirlos, pero no se confundan los Pósase Pronouns, que quiere decir my, you, your, con los otros que significa mío. mío sería mine, tuyo sería yours, su, de él, o sea, si digo tu lápiz, sería your pencil, no yours pencil, que sería tuyo, sería diferente. No quiero complicarles mucho, mejor. Ok. Let's continue. Continuemos. Aquí les dice que tienen que llenar la conversación, escribir dos conversaciones más con las pistas que ya les da en su libro. Me refiero, si la cámara me acompaña, a estas pistas, a estas palabras que ya están escritas. Ok. ¿Sí? Bueno. Number six. Study the new vocabulary, relationships, then complete the chart. Estudia las relaciones en el vocabulario y complete el cuadro. Aquí les muestra un pequeño family tree, árbol familiar. Grandparents, empiezan los abuelos. Grandmother, grandfather. Luego se va a los padres. Parents, mother and father. Que tienen children, que significan hijos. Daughter and son. Los hijos, a su vez, tienen sister, sibling, brother. Tienen hermanos, que son sister and brother. Una hermana y una hermana. Grandchildren. Nietos. Los nietos. Obviamente son de los abuelos. Entonces, está un poco complicado, pero quiere decir que son hijos de los padres y nietos de los abuelos. Por las flechas en su libro ustedes se van a ubicar. Eso lo tienen que completar en el cuadro. Si tienen alguna duda, porque esto está medio complejo, ya saben. Ask. Pregúntenos. Read the sentence. Ok. Pasamos a la siguiente página. The next page. Read the sentences and change them with the positive pronoun. Y cámbienlas con el pronombre posesivo. Posesivo pronoun. Lo que les hablé. ¿Recuerda? Here, he, and there. For example, dice. Anna is Pat's sister. ¿Se acuerdan del posesivo S? Bueno. Pues el posesivo S, que significaba D, tienen ahora que cambiarlo por el posesivo pronoun. Anna is her sister. Y así, sucesivamente. Luego tenemos look. Mira. Pronoun and substitute pronouns. El pronombre sustituto quiere decir cuando para no repetir tanto el nombre de una persona, lo sustituyes por el pronombre. Por ejemplo, en español decimos, yo vivo en, bueno, no yo. Hagamos el ejemplo con ella, mejor, como está en sus libros. Ella vive en Llojeta. Ya estaríamos sustituyendo. Pero antes de sustituir, se tiene que saber de quién se está hablando. Entonces, empezamos diciendo, Ana vive en Llojeta, Ana tiene seis años, Ana va al colegio, Ana lives in Llojeta, Ana, she's, ahí empezamos a sustituir, ¿se dan cuenta? En vez de decir, Ana is six years old, digo, she is six years old, ¿se entiende? En vez de decir, Ana va a la escuela, she goes to a school. For example, como en su libro, dice, I am Daniela, I am eleven years old. She is Daniela, she's eleven years old. Álvaro, Gabriela, are students. Se sustituye por, ustedes ya saben cuál pronombre. They, they are twelve years old. ¿Se entiende? Si hay alguna duda, ya saben, al privado. O al grupo, como quieran. Complete the sentences. Pasamos a la siguiente página. Use a, he, she, or day. This is my sister, she's eleven years old, for example. Eso se entiende, ¿verdad? Es más de lo mismo. Now, posesive forms. I am a student, this is my book bag. I am my brother, his name is Daniela. She is Carla, her sister is my classmate. Las formas posesivas. Recuerden lo que les dije de los posesivos. Lo que está en negrilla son los posesivos. This is my book bag. His name is Daniela. Her sister is my classmate. Their restaurant is next to the house. My brother's name is Daniela. En este caso, las formas posesivas están utilizando dos formas. Los posesive pronouns y también el plural posesivo de la S. Los posesive nouns. ¿Se entiende? Now, cumplidas sentencias, use my, his, her, or day. Otra vez, vuelven a reemplazar los posesive nouns por los posesive pronouns. Siguiente. Aquí tenemos una lectura. Read a text, then complete illustration with names and numbers. Lo que tienen que hacer es leer, hacer el reading y completar con la información. Yo simplemente se los voy a traducir para darles una pauta. Hi, my name is Andrea Maureen. I am a new student in the school. Hola, mi nombre es Andrea Maureen. Yo soy nueva en la escuela. I am 10 years old. My school is near my house. It's a nice school. Yo tengo 10 años. Mi escuela es cerca de mi casa. Y es una bonita escuela. The teachers are good people and the students are nice. Los profesores son buenas personas y los estudiantes son geniales. Yo vivo en la calle F. Vivo con mi mamá, con mi papá. Ah, no, no tiene papá. Entonces, es a single family. Vive con su mamá, con su abuela, con su hermano pequeño. Y nadie más. I have a friend on Ife Street. Y vive en la calle F en el 675. I have a friend on Ife Street. Her name is Carla. Her apartment is across from my house. Yo tengo una amiga en la calle F que vive en un departamento en frente de mi casa y su nombre es Carla. Read the text again. Circle yes or no. Luego, answer the questions. Use her, his or their in the answer. Tipos de familias. Let's value. Vamos a la siguiente página. A family is a group of people that have a common ancestor. Una familia es un grupo de personas que tiene un ancestro en común. ¿Alguno de sus compañeros ya expuso eso, recuerda? Compañeras. Sí, recuerda. They usually live together in the same house. Ellos usualmente viven juntos en la misma casa. A nuclear family consists of parents and their children. Un núcleo familiar consiste en los padres y los hijos, como les indiqué antes, ¿recuerda? There are three types of nuclear families. Y este núcleo se divide en tres tipos. Vamos a verlos. En el primer tipo, el padre trabaja y la madre cuida de los niños. En el segundo tipo es al revés. La madre trabaja y el padre cuida de los hijos. Third, el tercer tipo. In the third type of family, the parents work. En el tercero, ambos trabajan. En una familia extensa, en una familia grande, diferentes miembros de la familia, como los abuelos, viven en la casa. Este tipo de familia es común en Latinoamérica. Este tipo de familia es común en Latinoamérica. Los padres primarizos están eligiendo tener un solo niño. Estos tipos de familia son llamados familias de un solo hijo o un solo niño. Familias con un solo padre son llamadas familias de un solo padre. O padre soltero, si quiere. En el caso de single child, también pueden decir hijo único. At the basis of all societies, families of all types are very important. Es la base de todas las sociedades y la familia es muy importante. This is true now and will be true in the future as well. Eso es cierto ahora y será cierto en el futuro. Blender or reconstituted family is a family that has children from different ancestors. Esto es un poquito más complicado. Es cuando las familias se divorcian y, digamos, la madre se vuelve a casar con otra persona, pero esa persona ya tenía un hijo. Entonces son ancestros diferentes. O viceversa. Ok, next page. Como su compañera ya expuso, we celebrate the family, vamos a hacer solamente un repaso. Los americanos también tienen días para celebrar a la familia, como aquí en Latinoamérica tenemos el día de la madre, que está próximo, por cierto. El día del padre, que ya pasó. El día del niño. Ellos también tienen esos días. Por ejemplo, father's day, mother's day, children's day. En el caso de father's day o mother's day, si se dan cuenta, están utilizando los possessive nouns. Y ustedes ya saben de qué se trata cada día, ¿verdad? Como presentes, pueden dar an ice cream for the children, un helado para los niños, eat cake, una torta para la mamá. El eat cake, en este caso comer torta, me parece que es para todos, porque todos comemos torta, ¿cierto? Give flowers for the mom. Las flores son para la mamá, especialmente. Give a present for everybody. Un regalo es para todos. Y the special dish, también, ¿por qué no? Puede ser un almuerzo familiar para celebrar el día del padre o de la madre y ahí comen todos. Una comida especial. Get together. Celebrar juntos, obviamente, aplica para todos. No es necesario hacer un póster para recordar las celebraciones importantes, porque tenemos acá las mismas celebraciones. Solamente tienen que aprender cómo se dicen en inglés, nada más. Así que nos pasamos a la unidad 8. Si hay alguna duda, después de este video, en el siguiente video voy a hacer un review. Así que no se preocupen. De la unidad 5 a la 8. Ok, en la unidad 8 empezamos con un possessive noun, si se dan cuenta. My mom's a dentist. Is this a photo of your family? Yes, this is my brother. His name is Raúl. He is a police officer. Who is she? She is my mom. She is a housewife. Who is he? He is my dad. His name is Daniel. He is a teacher. Ajá. No. En este caso, por si acaso, lo está utilizando como una contracción de is. No como un possessivo. En este caso es diferente. Tengan cuidado con eso. En la siguiente página dice. Is this a photo of your family? Es una foto de tu familia? Yes, this is my brother. His name is Raúl. Sí, este es mi hermano. Su nombre es Raúl. He is a police officer. Es un oficial de policía. Ahí estamos hablando de las profesiones. Entonces, en esta unidad vamos a hablar de occupations. De las profesiones o ocupaciones. Professions or occupations. Rubén, who is she? ¿Quién es ella? Ramiro. She is my mom. She is a housewife. Ella es una ama de casa. And who is he? Ramiro. He is my dad. His name is Daniel. He is a teacher. Teacher, ya saben lo que es. Lo que yo soy. De ustedes. Ramiro's mother is a teacher. Circle yes or no. Ahí ustedes responden si es sí o no. Correct the sentences according to the conversation. En la siguiente tienen que corregir las oraciones de acuerdo a la conversación. Ok, relatives. Relatives significa familiares o parientes. Look, listen and repeat. Eso lo hacen con el CD. Miran, escuchan y repiten. Henry. Sería el abuelo. Grand parent. Es otro árbol familiar. Otro family tree. Ok. Now read the sentences and complete the family tree. Ahora, lee las oraciones y completa el árbol familiar. My name is Carlos. This is my family tree. Mi nombre es Carlos. Este es mi árbol familiar. I have four grandparents. Yo tengo cuatro abuelos. Henry, Olga, Christian and Sofía. Mi padre es Cristian y el hijo de Olga. Mi padre es Cristian y el hijo de Olga. Married significa casada, ¿verdad? She is my aunt, Mayra. Mayra is married to my uncle, Joseph. Married significa casada. Mayra está casada con mi tío José. They have two children. Ellos tienen dos hijos. ¿Qué vendrían a ser sus primos? They are my cousins. Boris and Doris, they are twins. Twins significa gemelos. That is my mother. Her name is Silvia. Her parents are Christian and Sofía. Ella es mi mamá. Su nombre es Sofía. Sus padres son... Sorry. Su nombre es Silvia y sus padres son Christian y Sofía. And this is my sister, Andrea. She is a seven years old. Y ella es su hermana, Andrea. Ella tiene siete años. I love my family. Yo amo a mi familia. Me too. Yo también. ¿Quién no, verdad? Classify the family vocabulary. Write them under the correct column. Luego tienen que clasificar el vocabulario de la familia. Escribirlo debajo de la columna correcta. Now write sentences uses is or are. He is my dad. His name is Bruce. En este caso ya completan con la información personal de ustedes. ¿Quién es su abuelo? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Ok? She is my mom. His name is... No. En este caso sería her, ¿verdad? ¿Por qué es su de ella? Me equivoqué para ver si recuerda. Guess. Adivina. I am your mother's sibling and your grandmother's daughter. Who I am. En el número 5 tenemos parentescos familiares. Ustedes tienen que adivinar qué es, quién, de quién. Yo soy tu madre. No. Yo soy la hermana de tu madre y la abuela de tu... No. Y la... Sí. Y la abuela de tu hija. ¿Quién soy? En este caso sería como la tía abuela, más o menos. Siguiente página. Completa sentences with the appropriate family members. Completa las oraciones con los miembros adecuados de la familia. My mother's father is my... El padre de mi mamá is my... Grandparent. Right? Grandfather. Mi abuelo. Y así. Who? Listen a number of the illustrations. El 7 lo hacen con el CD. Look. I am. My name is. He is. His name is. She is. Her name is. They are. Their names are. Ok. Next page. Occupations. Ahora tenemos un vocabulario más amplio de las ocupaciones. Y como verán, tiene una imagen para que ustedes seguíen como un ícono. A pilot. Un piloto. En plural, pilots. Como recordarán, saben que no se utiliza a or an cuando es plural, ¿verdad? A chef. Un cocinero. Un chef. ¿No? Chefs. Cocineros. Pero en este caso no hablamos de cualquier cocinero, sino el jefe de todos los cocineros. A teacher. Ya saben que es teacher. Teachers. A carpenter. Un carpintero. Carpenters. Carpinteros. A dentist. A dentist. Un dentista. Dentists. Dentistas. A waiter. Un mesero. Waiters. Meseros. Como se darán cuenta, solo lo aumentan en una S para convertirlo en plural. A construction worker. A construction worker. Construction workers. An architect. Architects. An electrician. Electricians. A secretary. Una secretaria. Secretaries. Termina en white. Cuando termina en white, lo cambian por I y es, como está en su libro. Por ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo de su libro para que lo entiendan. Vamos a hacer el mismo ejemplo de su libro para que lo entiendan. Secretaries. Secretaries. Ok. Why change I and I. And that is. Cambiamos por la I y la E y le adhierimos la S. Le adhierimos la S. Esos son plurales irregulares. Tenemos otro plural irregular. A housewife. Que significaba ama de casa, ¿recuerdan? Ok, housewife, como pueden ver en su libro se cambia por housewives. Change F by V. V. Ok. Housewife. Oh, sorry. Lo borré. Ya. Ok. Housewife. Housewives. Cambiamos la F por la B dentilabial. La S mantiene y se le aumenta una S. Si les parece medio confusa la gramática, ya saben. A mi WhatsApp. O al WhatsApp del grupo. Suena redundante la frase, pero es importante que la sepan. para saber a dónde pueden acudir si tienen dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A waitress. A waitress. A waitress says. A waitress says. ¿Por qué? Lea y completa las oraciones. Utiliza el vocabulario del ejercicio nueve. En este caso dice trabaja en pares, pero pueden hacerlo individualmente. Decir afirmaciones positivas y negativas sobre la ilustración. Las oraciones las tienen que escribir donde dice write the sentences. ¿Ok? Por ejemplo, Mr. López es un doctor. No, Mr. López isn't a doctor. He is a dentist. ¿Se entiende? Just no questions. Preguntas con sí o no. ¿Is Carlos your brother? Yes, he is. ¿Is Sarah your sister? Yes, she is. ¿Are Carlos and Sarah your cousins? No, they aren't. Como podrán ver, para las preguntas, el verbo to be solamente cambia de lugar. Creo que esto ya lo sabía. Si es así, entonces es solo un repaso. De todas formas, la gramática está en su libro. En la página 107, por si acaso. Carlos Maria's brother, dentist's doctor. Sarah's sister, dentist. Ok, de acuerdo a estas conversaciones, tienen que ver si es correcto o es falso. Por ejemplo, dice Carlos Maria's brother, is a dentist? Según la conversación, no, no es dentista, es doctor. Entonces, por eso le ponen una X y a doctor un check. El check es esto que se hace. No es necesario ya que hagan eso. So, se sobreentiende. Pasamos a la siguiente. Who am? Circle word that describes you. En esto, tienen que reconocer qué es lo que son ustedes. Son hijos, obviously, son and daughters. Son hermanos, sister or brother, or siblings, maybe. Claro, los que tienen hermanos. Son grandsons, sí. Los que tienen abuelos pueden ser nietos. Son nephew, que significa sobrino. Eso no estaba delante del vocabulario, así que es una palabra nueva para ustedes. Or niece o sobrina. Eso van encerrándolo en círculo. Y al final hacen su family tree, su árbol familiar. Tú eres un miembro importante de la familia porque estás conectado con ellos. Luego tenemos refranes populares sobre lo que significa la familia. Se los voy a traducir porque me parecen bonitos. La única roca que conozco que permanece en pie es la familia. La única institución es la familia. Richard Butch dice, dice, The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other's life. Esa frase la conozco porque es de mi serie favorita Criminal Minds y es muy cierta. Dice, El lazo que te conecta con tu verdadera familia no es la sangre. Sin embargo, es el respeto y la alegría por cada uno. Por las vidas de cada uno. Me gustaría que se aprendieran este dicho. The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other's life. Creo que lo voy a poner de estado. ¿Por qué? Porque también puedes considerar a tu mejor amigo como parte de tu familia, ¿no? Y no es precisamente tu sangre. ¿Me entiende? Por ejemplo, ellos trabajan juntos. En la serie, esa frase aplica perfectamente porque Criminal Minds son un equipo del FBI que son más como una familia. Porque si bien no están unidos por la sangre, cada uno se quiere y se respeta. Se apoya y se ayuda. Y en todos los equipos de CSI también es igual. Y esto es importante para los que siempre pelean con sus hermanos. Les dije eso, ¿recuerda? La hermana es probablemente la relación más competitiva entre la familia. O la hermandad, si quieren llamarlo así. La familia. Pero una vez que las hermanas crecen, llega a ser el lazo más fuerte. Así que sería bueno también que se aprendan esto. De Margaret Mead. En cualquier manera concebible, la familia está ligada al pasado y es el puente a nuestro futuro. Y por último, una frase sencilla y muy cierta. Princess Diana. La princesa Diana. ¿Recuerdan quién era, verdad? Lady Di. Family is the most important thing in the world. La familia es la cosa más importante del mundo. Terminando con eso, tenemos My Profile. Complete the following information about yourself. Tienen que completar la información sobre ustedes mismos. Now write an introduction of yourself. Hacer una presentación sobre ustedes mismos, utilizando la información de arriba, de su perfil. Name and last name. Age, address. Telephone number. Email address. Mother, name. Occupation. La ocupación de sus padres. Brother, sister. Si tiene un hermano, una hermana. Por si acaso, students. También se considera una ocupación. ¿Qué significa la familia? ¿Qué significa la palabra familia? Family. Aquí tienen un pequeño acróstico. Con cada palabra tienen que armar una oración. Es como un tipo poema, pero con letras. Les aconsejo que los que van a exponer de la familia, ya sea los que están haciendo el árbol familiar, o los que están haciendo los miembros de la familia, para hacerlo algo más bonito, podrían hacer el acróstico en un cuadro. It's just an advice. Es solo un consejo. Y that's all. Y terminamos. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte en su exposición. Suerte es poco. Successful. Éxito. Sé que lo van a hacer muy bien. Y no se preocupen, el siguiente video va a ser solamente de review. Bye, my dear students. I appreciate it so much. Chao, chicos. Los aprecio mucho. Y un abrazo a la distancia para ustedes. Bye. 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 ¡Gracias!